Música Hermanos, bienvenidos. Soy el Padre Ricardo y estamos en el tercer día de los ejercicios espirituales de cuaresma, preparándonos a celebrar el misterio central de nuestra fe, siguiendo paso a paso lo que llevó a Jesús a su gloriosa pasión, que fue el precio de nuestra redención. Y nuestra intención es contemplarla más allá de lo que siempre nos ha mostrado la piedad popular, quizá más los aspectos del sufrimiento, más el aspecto sangriento que los frutos y cómo esta historia se repite de tantas maneras en nuestra propia vida. Por eso, contemplemos a Jesús sufriente, pero sobre todo glorioso, que deja ver su gloria en esta su hora suprema y que sea como un espejo donde también miremos nuestras propias tribulaciones, la propia cruz de nuestra vida y nos veamos reflejados en tantas situaciones de lo que la palabra de Dios nos narra en este que es el punto central de la vida de Jesús y de nuestra fe cristiana. Les invito a comenzar orando con la palabra de Dios, orando con el Salmo 3 que proféticamente describe la situación de Jesús cuando estuvo rodeado de sus acusadores, cuando se quedó solo, cuando no tenía más que la confianza en el Señor, porque de veras nunca confías tanto en Dios como cuando confiar en Dios es tu única opción. Adentrémonos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 3 Señor, cuántos son mis enemigos, cuántos los que se alzan contra mí, cuántos son los que me dicen, ya no tienes salvación. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza, tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte santo. Yo me acuesto y me duermo, y me levanto, el Señor me sostiene. No le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Levántate, Señor, sálvame, oh Dios mío. Tú golpeas en la cara a mis enemigos, y a los malvados les rompes los dientes. La salvación viene del Señor, que tu bendición venga sobre tu pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, guíanos para, meditando los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, podamos descubrir sus frutos, y podamos servirte fielmente, donde quiera que tú nos guíes. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amigos, recordarán, el día de ayer, estábamos reflexionando sobre ese momento, que fue la agonía de Jesús en el huerto de los Olivos, que fue el sufrimiento más grande del Señor, aun cuando nadie le ponía una mano encima. Cuando fue esa lucha interior entre el querer hacer la voluntad del Padre, entre el estar dispuesto a pagar el precio de nuestra redención, y la resistencia tan humana, tan natural, a sufrir. Pero cuando por fin llega a esa aceptación y se abandona en las manos del Padre, entonces es Jesús quien se encamina, decidido, a entregarse por nosotros. Porque nadie le arrebata la vida, es el mismo quien la entrega. Y reflexionábamos, como cuando huimos de nuestros temores, estos nos persiguen, estos aumentan. Pero cuando los enfrentas, es que puedes vencerlos. Cuando te ocupas en lugar de preocuparte, dejas simplemente que las cosas sucedan sin añadir a los problemas y sufrimientos que estos te puedan provocar, el dolor tan grande que te causa, la negación, la resistencia, el estar queriendo zafarte de esto. Mejor enfrentarlos, aceptar lo que es inevitable, o asumir lo que tú mismo aceptaste, y aquello que tú no pediste, sin embargo, ahí está, asumirlo con valor. Vemos que ya llegó Judas, y dio la señal que había acordado. Con un beso, entregó a su maestro, y con ello supieron aquellos guardias a quien debían aprender. Los discípulos tratan de defenderlo, tratan de salvar al Salvador, pero el Señor les ordena que guarden esa espada, que no se necesita, porque es el mismo quien se está entregando. Le echan mano, una turba de soldados, como si fueran a apresar a un criminal, alguien que está armado hasta los dientes, como si fuera alguien que se resistiría. Jesús mismo es quien se entrega, es quien dice, yo soy al que están buscando, y es quien da el paso adelante. Y a partir de este momento, comenzarán los sufrimientos físicos, pero que ya está fortalecido espiritualmente, para sobrellevarlos, porque de antemano se preparó para ello. Es llevado entre golpes, entre violencia, tratado sin el menor respeto, donde sería la primera parte de su calvario. En el palacio del sumo sacerdote, recordemos que los judíos, sus autoridades, su gobierno, eran las mismas autoridades religiosas. Ya sabemos que eran gobernados por los romanos, que dejaban que ellos tuvieran su organización interna, mientras los romanos mantuvieran el control, y les cobraran impuestos. Entonces, quienes encabezaban el gobierno interno de Israel, era el sumo sacerdote, que en ese tiempo era Caifás, aunque por detrás, movía los hilos, el sumo sacerdote Anás, que había puesto allí a su yerno, a Caifás, para en el fondo, él también seguir mandando. Bueno, ellos eran quienes movían todo el teje y maneje, quienes habían tenido noticias de ese nazareno, que cuestionaba su modo de vivir, que había empezado un movimiento en el que tanta gente estaba detrás de esa nueva doctrina, fascinada por esa personalidad, por aquel que hablaba de Dios de una forma nueva, aquel que echaba en cara la hipocresía de los escribas y fariseos y de las autoridades religiosas de Israel. Pues ellos tenían que ponerle un alto a todo esto, porque ya estaban viendo cuestionada su autoridad, porque estaban temerosos de que los romanos hicieran una violenta represión ante el movimiento que estaba encabezando este nazareno. Entonces, como no tienen nada de qué acusarlo, como él no ha cometido ningún delito, como es por envidia, que quieren deshacerse de él, entonces tienen que hacer un juicio todo lleno de calumnias, de mentiras y tienen que buscar la manera de ellos no ser culpables de la sangre de ese inocente. ¿Cómo se cumple aquí lo que nos dice el prólogo del Evangelio de San Juan? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él era la luz, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Claro, aquellos que están en la oscuridad y quieren seguir estándolo, les molesta la luz, les molesta aquellos que brillan. Recuerdan aquella fábula en la que estaban un par de ranas en el estanque y viendo pasar luciérnagas, una de ellas saca la lengua y se la come, mientras la otra rana desconcertarla le dice ¿qué haces? ¿por qué te la comiste? Nosotros comemos moscas, no luciérnagas. ¿Por qué te la comiste? A lo que la otra rana responde ¿no? Porque brilla y me molesta. Cosa que generalmente sucederá con aquel que brille por su congruencia, que brille por su testimonio, que brille por su fe, que brille por su genialidad, porque resplandece con la luz de Dios que nos parezca totalmente normal que aquellos que prefieren seguir viviendo en la oscuridad quieran apagar esa luz. Pues ahí estaba Jesús en medio de ese oscuro contubernio entre el poder político, el poder religioso, entre aquellos que querían silenciar la voz del profeta. Como hoy podemos ver que se asesina más a los que defienden una causa justa, a los que proclaman la verdad, a los que denuncian lo que está mal en la sociedad. Son más asesinados ellos que los que hacen el mal, que los que asesinan, que los que son crueles con el prójimo. Pues sí, estamos totalmente en un mundo al revés. Que esto ha sido así desde que el hombre es hombre. Y la humanidad sigue cargando con esa cruz. la pasión de la pasión de la pasión de Cristo se renueva constantemente en aquellos que así como él proclaman, defienden la verdad y son una luz en medio de este mundo de oscuridad. Pero bien, ahí en el palacio del sumo sacerdote, mientras a Jesús le llovían acusaciones falsas de todo tipo cuando contrataron testigos falsos que por unas cuantas monedas dirían toda clase de barbaridades para que el pueblo se indignara y tener argumentos con que acusarlo. Tenían que buscar argumentos tanto religiosos como de que era un blasfemo, como que incitaba a desobedecer la ley de Moisés. y tenían que encontrar argumentos políticos para poderlo presentar ante la autoridad romana que a la que no le interesaban los delitos religiosos. ¿Qué le podían acusar a Jesús? ¿De que él incitaba a desobedecer, a rebelarse, a no pagar los impuestos? Pues como nada le podían encontrar al Señor, estaban testigos falsos diciendo toda clase de calumnias. Y tú has sido calumniado tantas veces entre contubernios y con tal de perjudicar ya sea a tu persona o a otros que son cercanos a ti. Te meten en cada escándalo, te meten en cada chisme, en cada mitote que dices tú ¿Pero yo qué hice? Pero sí, los oscuros intereses de algunos pueden como dicen llevarse entre las patas a otros sin importarles todo el daño que hacen a su persona, a su reputación, a su futuro, a su familia. Es en estos momentos cuando hacemos tan propias las palabras del Salmo que proclamamos al principio, el Salmo 3 Señor ¿Cuántos son mis enemigos? Los que por todas partes me persiguen y me atacan defiéndeme Señor porque sólo tú eres mi amparo. Así Jesús había quedado solo un discípulo suyo lo había entregado los demás discípulos huyeron despavoridos solamente uno Simón Pedro lo había seguido así como de incógnito hasta allá y Jesús que respondía a todas aquellas barbaridades y acusaciones falsas yo siempre hablé públicamente abiertamente ante todos ¿Por qué no me aprendieron cuando enseñaba en el templo? ¿Cuando estaba sin esconderme de nadie? Pregúntenles a los que me han oído ellos darán testimonio de mí y recuerdan según nos narra el Evangelio de San Juan que justo en ese momento se envalentonó un criado del sumo sacerdote y para quedar bien le da un bofetón a Jesús diciéndole así contestas con esa arrogancia al sumo sacerdote las dos cachetadas más célebres de la historia esta que le propinaron a Jesús y la que recientemente llamó la atención del mundo entero aquella cachetada que se dio en la entrega en la entrega de los Óscares que un actor al presentador después de un chistecito de mal gusto carambas como han comentado este incidente pero nos hace pensar sobre el bofetón que recibió Jesús precisamente aquel que enseñó a quien te abofetíe en una mejilla preséntale la otra y que tantas veces interpretamos esto como que tienes que dejarte que te maltraten tienes que dejar que te humillen te pisoteen pero fíjate cómo fue la reacción de Jesús no fue la reacción violenta del que le devuelve la bofetada o tú me das una cachetada pues yo te doy una lluvia de golpes y luego te agarro a patadas en el suelo no Jesús con una gran muestra de autodominio después de lo humillante que es una bofetada en público simplemente se incorpora y le pregunta si he obrado mal dime en que he obrado mal y si no por qué me pegas la otra mejilla que debemos poner es dejar que nos peguen donde más nos duele es decir en el orgullo no significa que te prestes a que te sigan lastimando alguien que te da una bofetada será porque se sintió ofendida o porque quiere ponerte un correctivo quiere ponerte un límite poner la otra mejilla significará ok dime en qué he hecho mal estoy dispuesto a escucharte y a corregirme si de veras estoy mal en mi actitud no la de aquel que solamente quiere vengarse por su orgullo herido eso significa poner la otra mejilla no dejarse pisotear pero sí estar dispuesto a escuchar aquel comediante que fue abofeteado en la entrega de los óscares bueno podríamos decir que puso la otra mejilla bueno tuvo una gran muestra de autocontrol cuando pudo tomarse con humor aquel incidente tan penoso pero si lo habían hecho había sido por una razón él habría estado dispuesto a enmendarse a escuchar a corregir y cuando contigo lo hacen también sabrás poner la otra mejilla poner la otra mejilla no significa está bien ten pégame otra vez no más bien significa aparta la cara para que no te vuelvan a bofetear pero la otra mejilla que te pongo es la del orgullo el cual cedo para escuchar lo que tengas que decirme bien Jesús estaba apelando a un testigo que hablara su favor y quien era el único que podía en ese momento hablar en favor de Jesús su discípulo que estaba allí Simón Pedro pero parecía que él quería pasar desapercibido quería pasar de incógnito sin embargo había algo que lo delataba primero una criada luego unos hombres por allá y después alguien más por allá oye tú eres discípulo de ese Galileo tú eres uno de los que estaba con él carambas pero en qué lo reconocían bueno pensaremos que alguien lo había visto con él también se dice que su acento lo delataba entonces eres de aquella región pero aquí la reflexión interesante que sacamos es que cuando eres discípulo de Jesús se te nota no pasa desapercibido no puedes ocultarlo cuando no lo eres tratas de presumirlo tratas de fingirlo pero luego luego se te nota que no eres cuando tratamos de hacerlo notar porque lo presumimos o por el atuendo que traemos o por lo que nos colgamos porque queremos darnos baños de pureza o aumentar nuestro prestigio por ser discípulos de Jesús pero no se nota en nuestras actitudes pues ahí es donde cualquiera con una mediana percepción puede decir no este dice pero no es pero cuando lo eres de verdad aunque trates de ocultarlo se te nota Pedro quería pasar desapercibido pero algo tenía que se le notaba que era discípulo de Jesús a ti alguna vez alguien te ha preguntado eres discípulo de Jesús se te nota que lo eres oye tú eres católico y en qué me lo notas en la cruz que traigo colgada o que traigo sotana o quizá velo de monja cuando se te nota en tu forma de ser cuando hay algo en tu mirada que lo irradia cuando son tus palabras cuando son tus acciones cuando es tu caridad lo que sin necesidad de que tú lo presumas los demás te notan que eres discípulo de Jesús ese habrá de ser el mayor honor el mayor reconocimiento que puedas recibir oye pero cuando están preguntando por un discípulo de Jesús cuando estamos entonces corriendo peligro también ahí levantarás la mano darás un paso adelante porque ahí el miedo se apoderó de Simón Pedro y eso me hace recordar una historia que en tiempos de guerra en cierto país donde se estaba implantando el comunismo llegaron los militares a un monasterio y allí pusieron en fila a los monjes y el capitán preguntó por el superior entonces dio el paso adelante y se lo llevó aparte a una habitación cerrada y con pistola en mano le pregunta mire ya sé que esa fe de ustedes es pura mentira es un engaño al pueblo para aprovecharse de él así que reconozca en este momento que todo lo que usted cree es una falsedad o en este momento lo mataré a usted y a todos sus achichincles y aquel monje sacerdote con toda serenidad respondió puede usted matarme si así lo desea pero yo no voy a renegar de mi fe yo no voy a decir que esto es una falsedad cuando yo sé que no lo es cuando yo he consagrado mi vida no por un cuento no por una fábula mucho menos por una mentira sino por la verdad más grande que existe y por la que estoy dispuesto a entregar mi vida así que si usted quiere matarme proceda y para su sorpresa aquel militar arrojó el arma y lo abrazó llorando y le dijo gracias gracias necesitaba que me diera ese testimonio porque yo también soy cristiano pero me metí a esto del comunismo y tuve que renegar de mi fe pero ya no puedo vivir con esto ahora yo también seré capaz de testimoniar mi fe y de dar mi vida por Cristo cuando salga ante los demás soldados cuando dicen hay algún testigo de Cristo aquí presente hay alguno de sus seguidores cuando se trate de algo que nos reporte beneficios ahí si todos quieren levantar la mano todos quieren ser oye pero también te identificarías como cristiano en una persecución o bueno ponle no en una persecución sangrienta pero por ejemplo un joven convencido de su fe en un ambiente universitario donde por ejemplo se estuvieran discutiendo temas como ideología de género o el aborto donde los que respaldan esas ideologías son feroces contra la fe alguien se atrevería a manifestar abiertamente su fe y sus convicciones defender la verdad que Dios nos reveló ante esa jauría que lo destazaría como si estuvieran en el circo romano alguien se atrevería a manifestarse como discípulo de Cristo en los ambientes más hostiles incluso entre familiares que también son bautizados que también son católicos pero que en una reunión familiar están hablando pestes de tu fe y de tu iglesia tú te manifestarías como discípulo de Jesús tú te atreverías a no encajar en ciertos círculos sociales te atreverías a manifestarte y ser señalado pues ahí justo ahí es la hora de la verdad donde se nota quién es discípulo de verdad y quién sólo cuando le conviene y qué pasó con Simón Pedro el que hacía unos momentos unas horas atrás había dicho yo te seguiré a donde quiera que vayas yo daré mi vida por ti cuando lo cuestionaron tú eres discípulo tú eres discípulo tú puedes atestiguar a favor de Jesús me hace recordar aquella canción popular mexicana que dice tres veces te engañé la primera por coraje la segunda por capricho la tercera por placer y ya saben de quién estoy hablando y aquella que él interpreta esta canción dice con su característica tonada me estás oyendo inútil bueno pues esta canción parece que puede aplicársele a Simón Pedro pero con su propia versión tres veces te negué la primera por debilidad la segunda por temor y la tercera por maldad y también ese gallo que cantó y el momento en que se cruzaron las miradas como nos dice el evangelio de San Lucas que Jesús lo miró fijamente cuando lo había negado por tercera vez parecía que aquel canto del gallo le decía me estás oyendo Pedro me estás oyendo Juan me estás oyendo Marta me estás oyendo Rosa me estás oyendo Ricardo y como nos estremece hasta el fondo darnos cuenta de que hemos negado a nuestro Señor y no una sino tres veces la primera decíamos por debilidad porque Simón Pedro se confió mucho en sus propias fuerzas y pues claro prometerno en pobreza y dijo por eso yo iré contigo hasta la muerte y por ti me la rifaré pues sí pero se te olvidó aquello que nos dice primera Corintios 10.3 aquel que se sienta muy seguro tenga cuidado de no caer porque es precisamente cuando bajamos la guardia cuando confiamos demasiado en nuestras propias fuerzas que hombre por un pequeño detalle le andamos fallando al Señor así es porque acuérdate que más pronto cae un hablador que un cojo y a uno se le hace tan fácil prometer fanfarronear fíjense Simón Pedro fue delante de una criada que le entró el temor y negó al maestro ante una mujer que en un tiempo en que a las mujeres ni les hacían caso que no podía atestiguar en un juicio una mujer porque se le consideraba que no tenía voz ni voto era una mujer una criada del sumo sacerdote y fue ante ella que Simón Pedro se doblegó bueno y que te espanta si tú y yo también ante situaciones tan simples andamos renegando de nuestra fe andamos cayendo en tentaciones que pudimos haber resistido pudimos haber evitado si atribuyamos el oesto a nuestra debilidad humana una fragilidad que el Señor comprende también porque sabe de lo que estamos hechos pero bueno ya la segunda negación habrá sido porque por temor y es que si ya cuando estás jugándote el pellejo ya se nos olvida todo lo que prometimos y fallamos y muy bien el Señor nos entiende pero en este caso Simón Pedro estaba jugándose la vida y nosotros tenemos temor al que dirán tenemos temor a no encajar temor a ser mal vistos temor a ser criticados perdón temor a perder una ventaja material pero por esas razones tan miserables por esos temores que en lugar de pedir al Señor nos sostenga nos ayude por esos temores soltamos todo lo que habíamos asumido pero bueno nada como la tercera negación que es así ya no puedes alegar que por temor o por debilidad y bueno nunca dejamos de ser débiles pero ya es una debilidad voluntaria una debilidad culpable porque no buscas los medios para sostenerte porque ya ya te gustó hacerlo diríamos ya perdiste el miedo o incluso la vergüenza y en lo que ya habías caído no una sino dos veces vuelves a caer ah no pues entonces ya desierto aquello de que la tercera es la vencida porque de ahí seguirás cayendo una y otra y otra vez a menos que escuches el canto del gallo y este te haga recapacitar a tiempo cuando caemos en un pecado en una grave ofensa al Señor al principio nos da mucho pesar luego ya nos va dando poquito menos pero todavía traemos remordimientos pero cuando estamos constantemente haciéndolo poco a poco iremos perdiendo ese sentido la conciencia irá adormeciéndose y muriendo para luego seguirlo haciendo sin pena ni remordimiento alguno pues si no recapacitamos a tiempo realmente nos vamos a quedar caídos y afortunadamente Simón Pedro no terminó tan mal como terminó Judas que él si cayó en la desesperación total hasta terminar con su vida pero aquella llamada de atención aquel recordatorio del gallo esa mirada de Jesús esos ojos que le dirían más que mil palabras unos ojos como serían de reproche así de ves te lo dije lo sabía pero vas a ver o sería la mirada misericordiosa de Jesús la mirada compasiva amorosa esos ojos que le decían Simón yo lo sabía yo ya sabía que ibas a hacer esto pero esta es tu oportunidad aún puedes levantarte y redimirte te brindo la oportunidad hazlo ahora Simón Pedro lloró amargamente lloró por haberle fallado a quien amaba a quien lo amaba a quien había creído en él uno puede llorar por muchas razones uno a veces llora de rabia de frustración de tristeza de soledad de impotencia en Simón Pedro quizás se juntaron todas estas cosas pero hay un llanto que es de amargura que te hace destilar ese veneno que te sigue intoxicando pero hay un llanto que te limpia desde dentro y te ayuda ahora a ver mejor un llanto que te hace sacar toda la podredumbre que traes y que una vez limpiados tus ojos te ayuda a ver con claridad el rostro misericordioso del Señor pues así Simón Pedro se soltó a llorar amargamente después de darse cuenta de que mientras Jesús delante de sus verdugos cuando estaban queriendo sentenciarlo a muerte dijo aquello que los escandalizó a todos e hizo que se rasgaran las vestiduras yo soy mientras que Pedro cuando por ahí alguien lo cuestionaba de si era discípulo de Jesús dijo no no soy dándose cuenta de su deslealtad y mirando el amor con el que Jesús se entregaba dejó de ser ese Pedro que las puede todas para ser ese Pedro frágil débil que desde ahora tendría que confiar más en la gracia de Dios que en sus propias fuerzas Jesús cuando declara abiertamente que es el hijo de Dios y que vendrá glorioso entre las nubes del cielo y que todos lo verán ahí dijeron ya no necesitamos testigos ahí lo tienen que les parece y comenzaron a humillarlo hasta el extremo ahí se cumplen las palabras de San Pablo en la carta a los filipenses como aquel que teniendo condición divina se despojó de sus prerrogativas y se anonadó a sí mismo qué significa esta palabra tan inusual en nuestro lenguaje pues que se hizo nada se rebajó hasta el fondo y más abajo tomando la condición de esclavo o peor todavía con los esclavos había ciertos límites en el trato pero con Jesús como si fuera un trapo sin valor sin dignidad que no tenían por qué respetar que podían pisotear y romper si querían a Jesús le escupen en la cara lo cual era la falta de respeto más grande un signo de total desprecio a la persona lo apofeteaban le golpeaban en la cabeza lo mareaban jugaban con él como si fuera un juguete un objeto lo ataron de sus ojos para que diera vueltas perdiera el sentido de la orientación y empujándolo golpeándolo de un lado a otro decirle adivina quien te pegó esto me pone a pensar en eso que ahora le llaman el bullying quizá tú en tu infancia o en algún momento de tu vida viviste la crueldad con la que a veces los niños y adolescentes tratan a sus compañeros especialmente a los más vulnerables a los más débiles y sobre todo a los que son diferentes a los que los castigan no por haber hecho algo sino simplemente por ser lo que son a quien por por su figura física por su color de piel por pertenecer a cierto grupo por hablar de cierta manera o simplemente por destacar los envidiosos buscan hacerlo sentir menos hacerlo sentir que no vale nada pues a Jesús así aquel que se proclamó el hijo de Dios querían hacerle sentir que era menos que el hijo de un esclavo que no valía nada que no tenía dignidad pero es ahí en donde Jesús debe levantar la cabeza y saber que aunque los demás se lo digan se lo traten de hacer sentir aunque se ha despojado entre los golpes los insultos las vejaciones de todo lo que humanamente podemos tener hay algo que no te pueden quitar que es tu valor que es tu dignidad eso nadie te lo puede arrebatar y eso por lo que te quieren hacer sentir mal el hecho de ser tú mismo cuando te quisieron hacer sentir que no valías precisamente por ser quien eres pues resulta que eso será lo que te de más valor lo que te hace diferente es lo que te hace único cuántas veces te quisieron hacer sentir mal precisamente por ser quien eres cuántas veces ese fue el motivo de rechazo de burlas aquellos que se burlan del prójimo miren este más vale tener cuidado porque ese del que te burlaste cuando era pequeño y débil luego puede volverse grande y poderoso puede llegar a convertirse en tu jefe o puede ser alguien de quien necesites luego pedir su ayuda por eso más vale respetar más vale hacernos amigos de todos especialmente de aquellos que tienen algo de especial que los llevará a ser grandes aunque de momento sean incomprendidos Jesús ahora es llevado ante Pilato Pilato luego lo manda con Herodes y de ahí proviene aquel dicho popular que me traen de Herodes a Pilatos porque nadie quería echarse la culpa de la muerte de Jesús los judíos no no es que nuestra ley nos prohíbe matar a nadie querían hacer el trámite para que otro ordenara su ejecución para ellos no violar la ley un ejemplo hasta gracioso de la doble moral ya se habían manchado con la sangre de Jesús de los golpes las bofetadas las humillaciones pero no quisieron entrar en la casa de Pilato porque incurrirán en impureza y luego no podían celebrar la Pascua hazme el favor cuando Jesús está delante de Pilato él no encuentra de qué acusarlo pero entonces bueno creo que está bajo la jurisdicción de Herodes pues mándenlo para allá Herodes quiere divertirse con él a ver eres tú del que tanto me han hablado hazme un milagro a ver diviérteme algo y Jesús no responde ante necedades y bueno pues Herodes lo manda de regreso a Pilato y luego vemos que Pilato se lava las manos cuando por fin por la presión tiene que sentenciarlo a muerte pero aquí nadie quiere echarse la culpa de su muerte y en sí quién es culpable de la muerte de Jesús los judíos los romanos la doctrina de nuestra iglesia nos enseña que los culpables de la muerte de Jesús somos toda la humanidad los pecados las blasfemias los sacrilegios las ofensas que llevaron a necesitar de un salvador que pagara el precio por nuestros pecados fueron quienes lo llevaron a la muerte de cruz por eso sintámonos responsables también nosotros recordar lo que significa que murió por nosotros es decir murió por nuestra culpa y por nuestra causa pero en lugar de solamente decir ay yo soy el culpable yo soy el verdugo que lo azotó yo soy uno de los que le pusieron las espinas los clavos fueron mis pecados los que lo llevaron a eso pero también recordar fue por ti es decir fue por amor a ti lo hizo voluntariamente por salvarte ese es el sentido de decir murió por nosotros y recuerda también un personaje que aparece en esta escena Pilato queriendo buscar la manera de librar a Jesús manda a traer un tal Barrabás a ver que van a preferir a este predicador que ha hecho curaciones milagros y que habla del amor al prójimo o quieren que suelte a este terrorista a este criminal asesino confeso y oh sorpresa resulta que prefieren a Barrabás Barrabás que estaba ya sentenciado a morir en aquel viernes con la más ignominiosa y dolorosa y vergonzosa de las muertes la cruz y que sorpresa se va llevando Barrabás cuando llega el carcelero que pensó que venía por él para ya llevárselo a crucificar pero le quita los grilletes para decirle vete eres libre ya vámonos como pues que no me tocaba morir hoy si pero un tal Jesús de Nazaret va a ocupar tu lugar que impresión habrá tenido aquel delincuente al ver que un hombre justo el único inocente de entre toda aquella turba era el que iba a morir en su lugar también se habrán cruzado las miradas cuando sale uno y otro y sale ese tal Barrabás ya libre de cadenas y ve que en su lugar se queda un hombre con una corona de espinas atado con un manto de burla azotado por qué el que hizo si el que debería estar ahí soy yo pues esa impresión que se llevó Barrabás debería ser la que tengamos la que tengamos todos nosotros es el quien está ocupando mi lugar el está muriendo en vez de mi la muerte de Cristo es una muerte vicaria vicario es el que ocupa el lugar de alguien pues ese lugar es el mío es el tuyo somos nosotros quienes deberíamos estar en esa cruz pero quiso Jesús ser quien tomara nuestro lugar para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso te das cuenta de eso como ahora tú mirarás a Jesús y más que el atractivo o incluso el morbo que te da ver sus heridas sus llagas sus espinas te darás cuenta de que Él está ocupando tu lugar para que tú puedas ser libre de todo castigo de toda condenación esto es algo que no debe dejar nunca de estremecernos y bueno Pilato buscando una manera y otra de liberarlo es el mismo Jesús quien lo tranquilice le dice los que me entregan tienen más culpa que tú o sea yo soy el que me estoy entregando no es tu autoridad que vaya que Pilato tenía autoridad para mandar ejecutar al que sea y era un hombre cruel un hombre sanguinario pero Jesús era consciente de que su destino no dependía de Pilato sino del plan de Dios Pilato mira que vino a tener un lugar hasta en el credo en nuestro credo es mencionada María pero fuera de ella que otro personaje aparte de Poncio Pilato ni San José ni San Pedro ni San Pablo ni alguno de los grandes santos de la historia fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato pero que queremos decir que fue Pilato el culpable de crucificarlo que fue cuando él así lo ordenó así lo dispuso se hace referencia a esta coordenada histórica durante el mandato de Poncio Pilato pero Cristo no murió en los tiempos de Poncio Pilato murió en los tiempos de Dios los tiempos de Dios que son perfectos y que tienen su momento para cada cosa que nada sucede por mera casualidad que incluso los acontecimientos más trágicos más injustos más desconcertantes son en los perfectos tiempos de Dios y aunque podemos ver que hay cosas que suceden por la injusticia humana que ocurren por las arbitrariedades la crueldad de los hombres los tiempos de Dios siguen siendo perfectos y su reloj no se detiene Jesús ahora sentenciado a muerte va a abrazarse con la cruz y ahora vamos a prepararnos para el día de mañana continuar con la reflexión de este momento culminante de la pasión del Señor quédate con lo que hemos reflexionado hoy y recuerda que en esos momentos donde te sientes más solo es cuando la presencia de Dios se hace más fuerte en tu vida en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta mañana del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo Gracias por ver el video.